Buenas tardes amigos, aquí mostrándoles mitad asil, mitad lazy round head, ideal para sacar un cuartito de asil, miren que chulo pollo, bueno ya no es pollo, ya es gallo macho, ya está tirando pluma mitad asil, mitad lazy round head, ideal para sacar un cuartito de asil, le vamos a poner sus hembras con un cuartito de asil, para sacar un cuartito de asil nada más lazy round head asil, saludos reproductora sueder amigos, para que lo cruzan con el mitad asil, mitad lazy round head, una cruz excelente miren que chula polla, reproductora sueder saludos y para cerrar con broche de oro amigos, reproductora lazy round head, para que saquen tres cuartos lazy, un cuarto asil, miren que bonita hembra patitas blancas crema, color crema hembra lazy round head, saludos y y y y y y y y Gracias por ver el video.